¿Qué onda pilotos? Bienvenidos al Garage del George, un canal donde hablamos de Mustangs, Muscles y otras latas. Yo soy Jorge y en esta ocasión volvemos a estar detenidos en el tráfico, por lo cual se me ocurrió volver a hacerles un video porque veo que ese tipo de información les gustó bastante. Bueno, bien rapidito, una receta, una formulita para ganar aceleración en nuestro Mustang y básicamente en cualquier vehículo para competencias tipo arrancones, ¿no? Vamos allá. Primero que nada, la primera parte va a estar enfocada prácticamente para cualquier vehículo. Lo mejor es cambiar las llantas por una de una mejor composición, pero aguas pilotos, porque por ahí en el mercado están vendiendo muchísimas llantas viejas de circuito, las cuales, pues, si ya las desecharon, imagínense por qué eso. O sea, su vida útil, su agarre, están pensadas para pista, para circuito, no para rancones. Entonces, no son la mejor opción. Claro, pueden ser mejor opción que una radial, una llanta común y corriente, siempre y cuando se les dé bastante infierno, se les dé un calentón muy bueno para que tengan algo de adherencia. Si no, no se van a adherir bien. Pero definitivamente cambiar las llantas por unas del compuesto adecuado va a cambiar radicalmente la adherencia de nuestro vehículo al piso. Entonces, unas semigomas, muy, muy buena opción. Número dos, cambiar los resortes. Entonces, esto va a hacer que el vehículo tenga una mejor aceleración, un mejor despegue, porque va a ayudar a lo que en inglés se llama el 60-foot time o el tiempo de los 60 pies, que es el tiempo que se mide en tiempo de reacción. Esto hay que verlo en el tipo de resortes que vamos a comprar. Mucho ojo que los resortes que sean para este fin. Es decir, hay resortes diseñados para bajar la suspensión del vehículo y que nada más se vea más bajito, pero hay resortes que están completamente diseñados para el mejor launch, el mejor despegue del vehículo. Entonces, hay que ver que sean para tipo drag. Y a partir de aquí ya vamos sobre todo para vehículos que son de tracción trasera, porque el siguiente ingrediente sería cambiar el paso del diferencial. A ver, aquí yo, mi expertise podría decir que es un poquito más amplio para el tema de los Mustang y me voy a enfocar en ellos, ¿ok? Bueno, pues entonces para los Mustang, el mejor paso a mi criterio es el 410. Sí, yo sé que la receta, la norma te dice que si es estándar 373 y que si es automático 410. Yo les digo, déjense de cosas, quítense de todo eso, usen un 410 y sean felices. La verdad, lo único que va a pasar es que en un uso normal de calle y las revoluciones les van a aumentar un poquito, pero la aceleración que van a tener va a ser muy, muy notoria. Entonces ya sea estándar o ya sea automático, un paso 410, chulada. Con eso mejoramos bastante, bastante la aceleración. El otro punto serían amortiguadores. Ya tenemos llantas, ya tenemos resortes, ya tenemos paso de diferencial. Vamos a necesitar unos mejores amortiguadores que nos hagan que nuestro vehículo se pegue mejor al piso y poder traccionar mejor esa aceleración que estamos mejorando. Aquí, olvídense de los Vogue, olvídense de Duralast, olvídense de las marcas comerciales. Hay que buscar amortiguadores que están desarrollados para este fin. Hay algunos, como los Strange, que son inclusive ajustables, que son de lo más barato en el mercado, pero de buena calidad. Entonces, ahí lo tienen. Algo muy rapidito, algo muy bueno y efectivo para mejorar la aceleración de nuestro vehículo, ya sea 4, 6 u 8 cilindros, sobre todo si es tracción trasera, es decir, si es un Mustang, que es el tema que más nos llama aquí, porque de Mustangs hablamos más en este canal. Pues bueno, pilotos, yo los dejo porque ya estoy llegando a mi destino, o al menos donde se va a terminar el tráfico. Y ya se lo saben, pilotos, si alguien les pregunta, ¿y tú cómo sabes? Diles, me lo dijo el George cuando estaba en el tráfico. ¿Sale? Bye. Entonces, no, te vayas todavía. ¿Te han dado cuenta que muchos de ustedes todavía no se suscriben al canal? Suscríbanse, que ya tenemos mucho material y lo que falta, ¿eh? Y lo que falta, porque esto apenas estamos arrancando. Suscríbanse, ayudenme a seguir creciendo el canal que voy empezando. ¿Sale? Bye.